¡Hey chicos! Continuamos con más Andal Extremo Bueno, el video de hoy es un video que está súper de moda en los youtubers Que son 100 preguntas en 5 minutos En este momento me encuentro con Kainer detrás de cámara Está tirado en el piso, cansado Y con dos princesas aquí, Linda y Mario Acer Las cuales me van a estar diciendo las 100 preguntas Que ustedes me hicieron por Instagram, Whatsapp Y el resto de redes sociales La idea es que responda las preguntas sí o no ¿Qué pasa si respondo las preguntas de modo abierta? Pues nada, pero si acumulo 10 preguntas de modo abierta Voy a comer, este es el reto que conseguí Porque iba a poner trago, pero mi mamá me dijo que dejara de beber tanto Entonces voy a poner la cayena Pongo cayena y ya Tengo que responder sí o no y ya Yo creo que ya está todo entendido así que ¡Listo! Empezamos Primera pregunta, ¿Amigos o culos? Eh, amigos Segunda pregunta, ¿Cuál es tu mejor experiencia siendo youtuber? Eh, cuando tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo, a Mario Luis y a Juana Martínez ¿Te gusta Lauren? No ¿Tendrías algo con Lauren? Sí ¿Si es conmigo? No ¿Me amas? Sí ¿Quién es el amor de tu vida? Mi mamá ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Me quieres? Sí ¿Te han chupado el dedo gordo del pie derecho antes de meterte una nalgada por ese culo? No No, no ¿Lo pegas? No ¿Estarías con una discapacitada? Depende, si me gusta sí y depende qué discapacidad ¿Cuándo vamos por unas malteadas? Pronto, ya fui ¿Eres youtuber por dinero o porque te gusta? Porque me gusta ¿Cuál quieres que lo pego tortuga? Eh, ver morir algo que quieres ¿Te vestirías de mujer? Sí ¿Has hecho algo ilegal este año? Sí ¿Qué haces si se te reúne todo el ganado en un solo lugar? Y todo es todo Las presento a todas y hablo con todas al tiempo ¿Alguna vez te gustó el toque del mejor amigo? Sí ¿Has vuelto a hablar con Tania? Sí ¿Eres cochino? Sí ¿Te gusta la piña? No ¿Soñas con ser un gran youtuber? Sí ¿Te masturbas? Sí ¿Hablas con Daniel KS? Sí ¿El team se acabó por ti? Sí ¿Eres copa? Sí ¿Pizza o hamburguesa? Pizza ¿Color favorito? Ah, azul ¿Cine o sexo? Eh, sexo ¿Esta está buena? ¿Estás soltero? Sí Exacto ¿Te vas a casar conmigo? No ¿Volverías con tu ex? No ¿Deporte o dormir? Eh, deporte ¿Quién es tu mejor amigo? Keiner y Pedro ¿Has pensado en dejar YouTube? Sí, en diciembre ¿Fue genial conocer al Turner? Al Turner, sí, muy espectacular, un gran amigo Ya llevo cinco preguntas abiertas ¿Qué te inspira a hacer videos? Eh, mi viviencia y todo, o sea, es como algo neto, del corazón ¿La broma o más pesada que nos echó alguien? La del payaso, está súper buena ¿Tu mejor beso y sexo? Paso ¿De rutina diaria? Llevo seis, dale ¿Qué dices? De rutina diaria Eh, no tengo rutina ¿Volverías con tu ex? No ¿Típico de la costa o mardito dueño? Ambos ¿Qué dinero, Pedro? Ambos ¿Te siento peliculo que haces? Sí, mucho ¿Marvel o S? Marvel ¿Youtuber que admiras? Eh, Juan Piz, Juan Piz González ¿Hablas con Dana? Sí, claro ¿Te gusta Loren? ¿Quién? ¿Laure? Lauren, no ¿Laure? ¿Puedo hacer tu pregunta así? No, no sé qué pregunta es, pero no ¿Le tienes miedo a la muerte? Sí, muchísimo ¿Crees en Dios? Sí ¿Has besado a un hombre? No ¿Película preferida? Eh, Vengadores, el game ¿Algún proyecto futuro? Sí, el otro año, pero pues, la idea no contando Llevo siete, ocho preguntas ayer, te faltan dos, vale ¿Te has besado con Laurel? Sí ¿Te dio duro terminar con tu ex? Sí, muchísimo ¿A tu mamá le gustan tus videos? Sí, me encanta ¿Has mumado? Sí ¿Te fastidia algún influencer? Sí ¿Te gusta alguien? ¿Te gusta alguien? Sí ¿Ya comiste? Sí ¿Estás estudiando? Sí, claro ¿Te gustan las drogas? No ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Has donado sangre? ¿Qué vamos a dar? Él donado sangre, sí ¿Eres bisexor? No ¿Crees en el amor? No ¿Sabes de la vida de Laura Chow? Sí, claro ¿Te ha gustado alguien donde estudias? Sí ¿Te arrepientes de algo? Sí ¿Has estado con una prima? Sí ¿Fútbol o sexo? Fútbol ¿Te fastidia alguien actualmente? Sí, mucho ¿Saliste con una morenita chiquita? Sí ¿Te sientes feliz con lo que haces? Sí ¿Hace cuánto terminaste con Tania? Diciembre, noviembre-diciembre ¿Crees que terminarás el año soltero? Sí ¿En el video de verdad voy a ver la niña que llamaste Estania? Sí ¿Puedo hacer tu primera pregunta? No, porque ya no sé qué pregunta eres ¿Has hecho un trío? No, sueño ¿Crees que vivirás toda la vida de los videos? No No ¿Y le llegó? Sí, me asusto ¿Para cuándo otra parodia? El otro año ¿Crees que podrás llegar a los 10K en YouTube? Sí, creo que este año sí ¿Has cogido esta semana? No ¿Morenas o blancas? Ambas ¿Te arrepientes de hacer algún video? Sí, varios ¿Volverías a hacer un team? No ¿Volverías con el team Alien? No ¿Instagram o YouTube? YouTube ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Piensas vivir en otra ciudad? Sí 15 segundos ¿Cuándo será que grabaremos? Pronto ¿Para cuando un video? Pronto ¿Serie preferida de Netflix? Eh, Star Trek Team Una palabra que te desvina Luchador ¿Entrarías a un reality? Sí ¿Tienes problemas de bipolaridad? Sí Te amo También ¿Lo ganamos? ¡Sí! ¡Lo ganamos! ¡Un segundo! ¡No te toques! ¡No! ¡No es la milla de... ¿Ah? ¡No es la milla de... ¡Ah ya! Es que te amo Y ahora todo lo responde así ¡Víjate! ¡Ya, ya, 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 ya! En realidad era que se respondía Más de 10 preguntas abiertas pues Pues comía picante Ya hacerlo más bobo Y ya que no les olvide Eh... Está buena No pica Inténtalo tú Dame agua Chicos hasta... Chicos hasta... No, en serio no me sale En serio Chicos hasta aquí el video De 100 preguntas en 5 minutos Lo logramos Le doy muchísimas gracias A mi equipo de trabajo A Keyen Que aparecen y estarán como K.ord21 A las chicas lindas O sea aparecerán su Instagram acá No me lo sé Pero aparecerán acá No se olviden suscribirse A mi canal de YouTube Y mírenme la voz Que ya está como volviendo Parece un niño precoz Y nada Como siempre digo Continuamos con más Dale, esperemos Bye